Nosotros ya lo observamos con Fernando en la época de la Copa Oro, que él participó, incluso hizo goles. Y está claro que hay muchas veces que los futbolistas, nosotros aprovechamos la forma en que juegan sus clubes porque se inserta muy fácilmente en la forma de pensar y de jugar nuestra. Y hay otras veces, como en el caso de él, que tomaba posiciones, a lo mejor nosotros pretendemos que en lugar de instalarse en esos lugares, llegue a esos lugares. No es que le decimos no, no vayas ahí. Lo que queremos es no te pongas ahí y llegas vacío a esos lugares. Y nosotros lo que queríamos, y hablábamos muchas veces con él en la Copa de Oro, era el hecho de que maneje la alternancia entre llegar por dentro y llegar por fuera. Está claro que él está mucho más acostumbrado a llegar por dentro. Y ahora, con el paso del tiempo, también lo que hemos visto es que León usa un extremo de lateral derecho y al lateral derecho lo pone de segundo contención con libertades para llegar. Entonces, claro, cuando uno dice, ¿yo qué estoy buscando? ¿Un lateral derecho o un segundo cinco? ¿Un segundo volante? Y entonces ahí, a la hora de la elección, por ahí tenemos que ser un poco más cuidadosos. Y a la hora de la elección, de la misma manera que a él le tocó el año pasado, ahora a lo mejor no le ha tocado. Seguramente, en el momento que él tenga la posibilidad de venir, volveremos a hablar del mismo tema. No te instales allá, no te pongas allá. Y los jugadores son lo suficientemente inteligentes para saber qué es lo que necesitan hacer en su clube y qué es lo que se le pide en selección.